muy bien vamos a hablar ahora de este pequeño y bonito monitor de audífonos este monitor de audífonos tiene lo que son cuatro salidas para cada uno de los audífonos aquí tengo cables que van a 8 metros a 10 metros a 12 metros depende del músico y este cable es el que viene la mezcla que yo estoy mandando para acá acá tiene también lo que es uno de 12 voltios en la fuente de poder verdad entonces vamos a hacer la prueba este día cada uno se le puede lo que es dominar manejar lo que es la el volumen verdad alguno necesita más fuerte alguno necesita más suave aquí lo va haciendo usted ahora esta mezcla se la puede manejar desde la consola o también puede sacar alguna pequeña consola mezcladora le voy a mostrar en estos precisos momentos muy bien vamos a hablar de esta consola hace instante hablé en otro vídeo hablé de este ahora le voy a hablar de esta consola la mezcla que lleva ya es una mezcla que va de este este cable este cable y que llega hasta donde está el otro este lo conectó en audífonos y ya lo manejo con el botón audífonos ahora vamos a probar cómo funciona ya la mezcla que estoy viendo acá la estoy viendo desde la consola general que viene para acá verdad ahí estoy enviando el piano voces trompeta saxofón guitarra entonces y esa mezcla la estoy viendo aquí en este caso sólo estoy sonando un piano vamos a probarlo ya en una en una bocina grande para ver cómo se escucha y se va a dar cuenta que no tiene ruido ni nada ni latencia es muy bueno también eso vamos a hacer es para poder ver lo que son este monitor lo vamos a poner acá tengo un monitor de guitarra aquí tiene una entrada de mp3 vamos a poner un 3.5 es como que si fuera este el audífono y aquí vamos a desconectar cualquiera y vamos a conectar este como que salía de audífono ahora vamos a ver cuál es el volumen vamos a ver voy a encenderlo acá tengo un piano sonando con una pista y aquí se usa desde el máster le damos entonces y si suena aquí tenemos lo que es una 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 mezcla de guitarra verdad entonces no va a sonar muy fuerte pero le vamos a dar un poquitito de vamos a ver ahora esto es recomendable usar buenos audífonos verdad aquí le dejo yo para que vea usted entonces nosotros usamos unos audífonos que son bastante buenos entonces tienen bajo y todo eso y ayuda para poder solventar entonces recomendable este muy recomendable nosotros tenemos más o menos unos seis meses y la verdad es que no hemos tenido ninguna falla ninguno le ha fallado cuestión de volumen ruidos nada que ver muy bueno recomendable para todos ruidos el público no 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 no